Gracias, diputado presidente. 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 Párrafo décimo cuarto. Gracias, diputado presidente. Gracias, diputado presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado presidente. 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 Nos vamos a un desastre económico. Gracias, diputado presidente. Gracias, diputado presidente. Gracias, diputado presidente. Y qué bueno, qué bueno que muchos se dicen que son responsables, porque sí, son los responsables de este desastre económico en que tienen al país. Gracias, diputado presidente. Gracias, diputado presidente. Gracias, diputado presidente. Gracias, diputado presidente.